Sin José Luis Sánchez Olal frente al entrenamiento camotero, los jugadores del Puebla de la Franja optaron por suspender la práctica del martes en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Alrededor de 30 minutos duró el entrenamiento del plantel blanqueazul de cara al torneo Interliga 2010. Cabe mencionar que la plantilla completa de jugadores participó, pero decidió abandonar los trabajos técnicos y tácticos del cuerpo técnico. Cabe mencionar que la práctica fue dirigida por los auxiliares Walter Fleita y Eduardo Fentanes, además del preparador físico Osvaldo Scancetti. Al término del entrenamiento, los jugadores de la Franja se reunieron para acordar, parar de entrenar hasta que la directiva garantice de manera oficial los adeudos. Por su parte, el capitán del cuadro camotero, Luis Miguel Noriega, afirmó que la plantilla está unida y en la misma línea de apoyar al técnico José Luis Sánchez Olal en caso de no recibir sus pagos. A pesar de amenazar con oír a la Interliga, el cuadro de la Franja se presentará mañana miércoles 30 de diciembre para enfrentar en partido amistoso a Pumas Morelos en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Por su parte, el directivo del Puebla, Jesús López Chargoy, mencionó que el problema de los pagos quedará definido a más tardar el 31 de diciembre, por lo que garantiza la tranquilidad del club poblano. Finalmente, jugadores como Sergio Rosas, Orlando Rincón y Rodrigo Salinas solicitaron seriedad por parte de la directiva para tener tranquilidad. Asimismo, no dudan que haya dinero, por lo que esperan una pronta solución al problema para viajar a la Interliga y enfrentar a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León el próximo domingo 3 de enero a las 2 de la tarde en el Pizza Hut Center de San Francisco. Informo para el consulta, Genaro Cepeda.